Hola hola como están todos bienvenidos nuevamente a su canal Isabela se llama Déjà vu nuevamente aquí con ustedes muy contenta de hablarles de perfumes esperando que ustedes se encuentren muy bien muy agradecida de que estén aquí el día de hoy conmigo muchísimas gracias a todas las personas que me escriben muchísimas gracias a todos los que se han sumado muchísimas gracias por estar el día de hoy regalándome unos minutos de su vida son compras a ciegas estos perfumes son deliciosos sí voy a comenzar así porque no quiero hacer un vídeo tan largo bueno tenemos esta belleza de la casa clear esto es vanilla skin qué bello perfume un perfume que tiene una vainilla azucarada ahumada como que si tuviera una madera ahumadita a eso es lo que huele el perfume se parece mucho a este perfume que está aquí pero esta es la versión más angelical tiene un dulzor tiene un tiene un azúcar este perfume este perfume es un león sí aparentemente tú lo vas a sentir y es súper angelical este perfume está tan halagado dura la vida este perfume en ropa queda por días este perfume te puede durar hasta 15 horas es un perfume que tú lo vas a poner en tu piel y lo vas a sentir todo el día pero vas a pensar que no tiene tanta estela pero cualquier persona que va a pasar al lado tuyo o quizás muy a la distancia te van a decir qué rico que huele es quien huele así la gente va a andar buscando va a andar olfateando y va a llegar hasta donde tito va a decir qué rico que huele es que perfume es ese porque me ha pasado de verdad que me ha pasado con este perfume tantas cosas un perfume que es pan de amor un perfume que tiene un aroma delicioso si te lo súper súper recomiendo vanila skin de la casa prior que está precioso duración muy buena para el frío exquisito déjenme de arreglar un poquito por aquí esto ahí estamos bien también tengo un perfume que si yo les puedo decir que para mí es una compra ciegas es un perfume que todo el mundo quiere tener al menos quiere tener algo de este aroma y yo creo que porque se ha hablado tanto de este aroma y este aroma triunfado si es un número uno de toda la vida creo ya o sea de estos tiempos porque salió apenas creo que si hace un par de años no es que es un aroma clásico no pero es un aroma del que todo el mundo habló y es el el aroma que tiene tantos dupes esto es baccarat rouge 540 de la casa mason friesis cordiaje que buen perfume a un perfume que te hace agnóstico sí porque no es que lo sientes pero el perfume tiene tiene una estela enorme este perfume no lo puedes sentir así igual como vanila skin tiene esa misma sensación de que no huele tanto que no van a oler pero este perfume tiene una estela enorme una duración hasta de 18 horas para mí funciona súper bien en lo que es primavera verano y por la noche me funciona de maravilla en el frío yo no me lo siento en el frío no sé por qué en el frío no lo puedo apreciar tanto como lo puedo apreciar en primavera y verano pero si me lo he puesto en el frío y la gente lo percibe pero yo no parece que no tuviera perfume cuando está el clima frío eso me pasa a mí cuéntame si te pasa a ti un perfume que tiene un ámbar carameloso jugoso metálico si ahí está el azafrán que le hace toque metálico es un bello perfume es un perfume que encanta si por algo es el perfume que tiene más dupe de la historia creo va a cara el bus 540 de francis corrigan que seguirá siendo uno de los perfumes un famosísimo de estos tiempos un perfume muy halagado y que es arte en una botella que sí que lo han tratado de copiar este perfume si un perfume que siento que cada vez que me lo pongo es que atrae a todos los olfatos damas y caballeros se han comprado ya este perfume creo que es parte ya de la de la historia de los perfumes y es parte ya de tu colección dime si lo tienes es de la casa kilian es angel share un perfume al licorado perfume que tiene tantas facetas para mí resalta mucho un licor sí que yo sé que el licor que hay aquí es este pero para mí es un whisky imagínate un whisky caneloso frutal parece que hubiera una fruta una manzanita y está tan delicioso el perfume te huele dulce te huele como a fiestas de navidad esto huele es muy rico muy atrayente tiene su toque angelical y tiene su toque sexy me dura hasta 18 horas es un buen perfume excelente perfume vas caminando y vas dejando huella con él es un perfume que realmente es exquisito exquisito con el tiempo se ha concentrado más y ahora sí como que le puedo percibir en su secado la almendra está delicioso angel share de la casa kilian que es un buen perfume ya les digo tiene esa sensación de un licor si tal cual como es su envase porque te da la impresión de que es un vaso de whisky pero no es whisky el que tiene el licor que tienes otro pero qué buen perfume si es un buen perfume perfumazo hay arte en su aroma si eso tiene tantas facetas este perfume muy delicioso me encanta con esta belleza que si esto es un gourmand por excelencia bello perfume de la casa de la colección casamorati de la casa sergio esto es lira un perfume que amo amo este perfume una vainilla caramelosa con un toquecito cítrico un toquecito de lavanda que hay ahí sándalo esto es exquisito esto es exquisito es que es una belleza comparado con muchos otros perfumes que por aquí voy a poner pero para mí él tiene su estilo propio esto es como un un pastel así de naranja de limón es riquísimo está riquísimo la verdad que lo súper recomiendo que es amor a primer olfato dicen que no dura pero miren a mí me dura hasta 18 horas esto es para lo que es el frío es un encanto en el frío te abriga rico esto me hace sonreír cada vez que lo llevo me hace acordar de un pastel me hace creer ustedes se han visto hay pasteles como un pastel sencillo que tiene una parte cremosita arriba pero dicen pastel de limón así me hace acordar de eso es dulce no una tarta de limón bueno esto está tan delicioso me encanta ponérmelo me encanta la verdad que me gusta mucho qué bello perfume qué bello perfume de la casa sergio de la línea casa moratti es lira que es una belleza de perfume cuéntame si lo tienes cuéntame si te dura a mí me dura la vida la primera vez que llegó no me duró mucho pero él ya se ha macerado y la duración es excelente en mi piel cuéntame si lo tienes cuéntame cuál es tu experiencia aquí también viene uno de mis preferidos ustedes ya saben que yo amo este perfume lo tengo de ados y lo tengo en este envase de bolsillo que siempre anda en mi cartera él es un perfume de mis favoritos esto es rolling in love de la casa kilia bello perfume una almendra con flores blancas con caramelo con almizcle esto está bellísimo esto está tan bonito la verdad que me encanta este perfume tiene algo medio animálico ahí es un perfume tan delicioso se te puede parecer mucho a god girl de la casa carolina herrera yo les puedo decir que amo este perfume es un amor para mí es una atracción tiene almendra también tiene iris parece que tuvieron una cereza la verdad yo creo que siempre se los he dicho es que me encanta el perfume el perfume tiene algo que me vuelve loca este perfume la verdad que cada vez que yo me lo pongo siempre siempre hay un halago de caballero generalmente los caballeros les encanta este aroma bello perfume rolling in love muy buen puesto el nombre muy buen la verdad que qué bonito empaque que tiene no todo está lindo de él todo está perfecto arte en su aroma es una preciosidad lo disfruto para todo el año les soy sincera no para mí yo veo el sol y digo no me importa yo me lo pongo pero sí les quiero decir que está para la primavera para los comienzos cuando se frito y es para el invierno como que en el invierno te abriga se hace un toque más sexy sale como algo animálico por ahí yo sé que a lo mejor no tiene no tiene almizcle la verdad vamos a ver porque tengo que sacarme la duda porque si tiene un toquecito medio animálico yo creo que se los da los nardos quizás tiene es el almizcle de hambreta chicos chicas que tiene esa sensación media animálica y si es un perfumazos miren el olfato ya no me falla es que el almizcle de hambreta la verdad que si resaltan los perfumes les cuento es un amor así como dice su nombre es una envoltura una rueda de amor si enrollado de amor será bello perfume rolling in love que está bellísimo de la casa kilian también bello perfume tenemos a otro perfume que es arte en una botella este perfume miren todos aquí tienen una muy buena estela una muy buena duración y esto es una bomba de la casa moache esto es gaiden 46 bello perfume un perfume que tiene esa parte de esa peira esa parte cítrica esa parte de las rosas almizcladito valiosito azucarado pero tiene el almizcle de hambreta que hace su toque diferente tiene este perfume lo hace más interesante más cautivador más prendido más como irresistible es arte en un perfume es amor en un perfume hecho con amor es este perfume si precioso guidance 46 que también amo a su hermano por supuesto yo amo los dos pero este tiene algo es ese almizcle de hambreta que lo hace irresistible cuéntame si lo tiene sé que es un perfume muy caro yo creo que nadie nadie se va a atrever a gastar tanto dinero en esto esto es para cuando hay un buen descuento que les digo y les les doy a conocer las casas sacks sacks avenue creo nordstrom hay varias casas también hay si hay más casas que tienen una promoción que solamente salen ciertos meses que creo que es a partir de los 700 dólares te dan 300 menos si tienen esa clase de de ofertas que son muy muy interesantes que hay que aprovechar así que la verdad que se los digo lo compré en una oferta y estoy contenta de tenerlo si si ustedes no ven que por ahí yo no saco tantos perfumes nuevos no sé si se han dado cuenta que no estoy comprando mucho es por él porque yo estoy tratando de balancear ustedes saben que tampoco es que hay que gastar dinero chicos chicas hay que tratar de balancear pues si ya compré algo tan caro pues tengo que ir a mi base que yo tengo tantos perfumes ya si yo tengo una base de perfumes que tengo que darles vuelta tengo que gozarlos tengo que disfrutarlos aquí no es de estar compra y compra y compra y compra y compra y compra no yo tengo que enseñarles que pues esto es una belleza así pero vamos suavecito ya gasté en un perfume caro que si me costó no me costó lo que yo no pague tanto dinero no no me voy a atrever nunca a pagar tanto dinero por un perfume pero le di suavecito por eso no estoy presentando muchos perfumes ya pero ya voy a salir de él y en cuanto salga de él ya voy a ir buscando lo que más me conviene no guidance 46 que es una belleza me encanta me lo disfruto exquisito ya ustedes ya saben que es una obsesión si un perfume que es si un perfume que tiene eso de que es una adicción el perfume precioso perfume súper halagado bueno ahora vamos con esta belleza de la casa mancera es amor y café un perfume que tiene tanto dulce es como esto es estar oliendo un tiramisú es de verdad se te viene a la cabeza un tiramisú con este perfume oye que rico perfume muy buen perfume que la verdad que cuando llegó hay que decir siempre la verdad cuando llegó no lo disfruté mucho me pareció un perfume muy repetitivo repetitivo nada innovador se me vino a la cabeza black opium de la casa voy a ser pero ya con el tiempo macerado dejándolo ahí no lo veas para mí ya esto tiene y se tornó como un tiramisú bello perfume lo súper lo súper recomiendo creo que esto es una una fragancia que tiene ese arte en su aroma y por esa sensación de ese de ese tiramisú que tiene porque tiene notas de café si tiene varias notas pero para resumir esto es como esto es como oler un tiramisú claro ahí tiene una base cita saben siempre la casa montal no sé si ustedes se han dado cuenta la casa montal y la casa mancera tienen como una base como una rosa almizclada azucarada esa es la base de todos estos perfumes o podríamos decir un almizcle azucarado pues ahí está al almizcle nunca deja de irse el almizcle en lo que es las casas montal y mancera esa es la insignia es el almizcle que tiene pero a mí me encanta lo súper recomiendo creo que todos alrededor mío les encanta y ya se lo han comprado belleza de perfume me dura hasta 18 horas tiene una estela de dos horas de ahí baja pero se queda contigo un perfume muy llamativo amor y café que lo súper recomiendo bello para el frío esto es para el frío esto también es una belleza con este perfume uno encuentra el amor de su vida si con este perfume conocí el amor de mi vida esto es de lina exclusiva de la casa perfumes de marley qué bello perfume su botella su aroma exquisito rosas con lychee vainilloso caneloso esto tiene no esto es una belleza un perfume que me vuelve loca y los vuelve loco si un perfume muy halagado por los caballeros esto es también otro de estos perfumes que los hombres hablan con este perfume como que les plaza hablar como que no quieren perderse las ganas de conocerte con este perfume la verdad que es una atrapa una atrapa caballeros es este perfume bello perfume me encanta ay no qué bello perfume de lina exclusiva que siempre va a tener un espacio así bien grande en mi corazón es bello qué les puedo decir es una preciosidad este perfume en serio muy lindo perfume todo es lindo de él también tengo esta creación que me parece un bello perfume qué buen perfume arte en su aroma guau exquisito baby cat de la casa guayesel que es un bello perfume aquí hay una vainilla con ese toque pimientosito pero es delicado la verdad que está tan bello este perfume me dura 24 horas este perfume qué buena estela qué buena duración es arte en un aroma la verdad que bello ropión se pasó con este aroma o sea si he percibido varios aromas y no son parecidos a él o sea él tiene lo suyo está tan delicado no hay nada rasposo tiene ese comienzo un poquito así como suavecito es que te te place te place te place olértelo todo el tiempo un perfume exquisito arte en un aroma la verdad que he percibido a todos los que dicen que se le parece y él es único buen perfume arte en su aroma les encanta a todo el mundo perfume muy halagado todo el mundo lo quiere tener la verdad es bello baby cat de la casa guayesel que es una belleza ese perfume chicos chicas si tenemos aquí un perfume muy realista un perfume que es un encanto y unión presión de la casa quiero ser un perfume que una suscriptora me lo recomendó perfume que me dura 18 horas para mí aquí hay esa sensación de algo cítrico carameloso con un toquecito de café yo sé que no detalle el café chicos chicas por ningún lado detalle el café en este perfume pero yo sí que le siento ese toquecito medio de café un perfume gourmand pero que no deja de ser un perfume o sea es un perfume que les puedo decir es que está tan delicioso este perfume rico muy rico muy cítrico es de esos perfumes cítrico es de esos perfumes cítricos que no es que se van para ese lado de un cítrico sintético no él es tiene un limón real es como que tú estás cortando limón y hueles las manos y tienes esa sensación reales en este perfume muy bello perfume arte en un aroma es arte en un aroma este perfume así de verdad que es un arte y uno en pleasure de la casa quirozen que me dura 18 horas y yo creo que esto te lo puedes disfrutar incluso en primavera y en verano sí porque tiene un toque medio fresco el perfume bello es bello este perfume para el frío queda espectacular sí para el frío queda precioso por la noche te lo puedes poner para primavera verano un perfume que me parece que es una preciosidad esto es tuberosa vainilla de la casa pan a london guau un aroma de una tuberosa si en su salida es un poquito medio rasposo pero de ahí se va y esto se convierte en una tuberosa vainillosa pero es delicioso es delicioso es que tiene como el adn de lira imagínate un lira con tuberosa es lo que se siente aquí es una tuberosa vainillosa caramelosa azucarada es rico total es que el perfume se termina oliendo así como un chicle un chicle con ese toque vainilloso con ese toque azucarado bello perfume para tener una tuberosa siento que pese a que tiene la tuberosa no cae en ese perfume maduro es un perfume alegre coqueto juvenil muy bello les súper recomiendo si es de 30 ml lastimosamente si es un poquito caro si nos vamos a poner a pensar solamente 30 ml si es un poquito caro pero lo súper recomiendo porque está delicioso aditivo es bello el perfume esto es nude ed confidence ustedes ya saben que siempre les he dicho que aquí estoy yo en una botella un perfume muy vainilloso que tiene un toquecito de pimientita pero tiene algo ahí este perfume tiene algo que está tan irresistible el perfume si tú vas a pensar que tiene algo medio fastidioso las reseñas dicen que no dura nada a mí esto me dura 18 horas esto es increíble tiene una estela que todo el mundo te dice te pregunta qué es lo que tienes se lo han comprado perfume irresistible arte en un aroma dicen que se parece a otros perfumes yo la verdad le veo un toque único a él es que es exquisito chicos chicas a mí me encanta precioso lo amo arte en un aroma creo que es una compra ciegas creo que te va a encantar si tiene un poquito de pimienta pero no está tan subida esa sensación bello perfume lo súper recomiendo en serio qué les puedo decir para el frío es una belleza te va a encantar y el último que tengo aquí que es una sensación ya para mí esto hay que dejar macerar un release del 2024 es esta belleza de la casa narcótica es love me late un perfume que tiene la base sí imagínate la base de biancolate pero le pusieron un toquecito de champaca es una nota que le da complejidad a los perfumes que le da también un toque medio más concentrado más maduro el perfume es un ensueño arte en su aroma no es una compra ciegas por la champaca la champaca se baja bastantísimo y se convierte en algo tan delicioso este perfume este perfume es un encanto la verdad lactónico es como estar imaginando un dulce de tres leches así se me viene a la cabeza es lactónico es que ahí está hoy tiene coco tiene algo como medio empolvadito el perfume el perfume te atrapa es exquisito de la casa narcótica es love me late que es una belleza me encanta abriga rico en el frío en el frío como que lo estoy disfrutando mucho más me lo había puesto yo por agosto septiembre creo como que no va para nada pero ya en el frío esto es una preciosidad dura 24 horas está muy interesante sé que es un perfume que es caro todos aquí están caros pero se los tengo que mostrar tengo que mostrarle que estos perfumes son caros pero son una belleza muchísimas gracias por haber llegado hasta el final esperando que ustedes se encuentren muy bien como siempre les digo pensamientos positivos para todos no te olvides como siempre te digo de regalarme un like y de suscribirte mira que es gratis y eso me ayuda mucho a seguir con mi contenido bendiciones para todos de todo corazón pórtense bien y pórtense mal pórtense mal de la mejor manera hagan el amor y no la guerra bendiciones para todos nos vemos prontito bye bye